hola bienvenidos a mi canal yo soy rachel espero que estén súper bien si eres nuevo por acá no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo y dale like a este vídeo si te gusta en el vídeo de hoy te enseñaré a preparar una queratina de mayonesa y huevo para el cabello seco y maltratado esta además es ideal para hacer crecer el cabello hidratar tus rizos y eliminar el frizz así luce mi cabello luego de más de un mes sin lavar está súper sucio con puntas feas con frizz súper reseco necesita de todo está hecho un desastre pero esta mascarilla lo va a solucionar esta queratina es ideal para reparar el cabello seco dañado o maltratado para esta mascarilla necesitarás mayonesa aceite de coco aceite de oliva o los aceites de tu preferencia huevos y un envase y cuchara o tenedor plásticos la mayonesa hidrata profundamente humecta suaviza aporta brillo elimina la resequedad reduce el frizz promueve el crecimiento del cabello combate las puntas abiertas y fortalece la hebra capilar el aceite de coco nutre controla la caspa promueve el crecimiento humecta aporta brillo combate las puntas abiertas y elimina el frizz el aceite de oliva es ideal para reparar el cabello seco reduce la caída del cabello combate la caspa nutre humecta elimina el frizz y aporta brillo a la hebra capilar el huevo contiene proteínas y vitaminas que fortalecen el cabello haciéndolo crecer sano repare el cabello dañado y seco ya que hidrata y revitaliza la hebra capilar una vez agregados todos los ingredientes en el envase procedo a remover hasta formar una mezcla homogénea ustedes pueden utilizar mayor o menor cantidad de ingredientes dependiendo del largo de su cabello así es como quedó la mascarilla quedó un poco líquida si quieres una consistencia más espesa puedes agregar tratamiento o acondicionador como la mascarilla trae una consistencia líquida usualmente no merecería el cabello pero como el pro está súper enredado quiero que se parta al momento de dividirlo así que voy a humedecer un poco el cabello miren la resequedad de este pelo dios santo pero esta mascarilla nos va a salvar dividir el cabello en secciones e iniciaré a aplicar la mascarilla la voy a aplicar en todo el cabello cuero cabelludo medios y puntas tomaré la sección con la que voy a trabajar y voy a tomar una buena cantidad de mascarilla y la aplicaré en todo el pelo a medida que la vaya aplicando en el cuero cabelludo voy a ir masajeando como ya les dije tengo el pelo súper enredado así que aplicó la mascarilla y voy a ir separando el pelo con cuidado para no partirlo y así voy desenredando y distribuyendo muy bien la mascarilla voy separando el cabello apretando muy bien la hebra y separando desde abajo para no partir mi cabello y repetiré ese proceso en todo el 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 cabello esta mascarilla promueve el crecimiento repare el cabello maltratado ideal para cabello teñido decolorado o con daño por calor acto para todo tipo de cabello puede usarlo cualquier tipo de pelo, rizado, lacio, rizado, con tinte, como sea hidrata profundamente fortalece la hebra nutre profundamente aporta brillo suaviza la hebra pero no la lisa elimine el frizz combate la caspa y combate las puntas abiertas esta mascarilla es ideal para hacer crecer tu cabello y mantenerlo sano para cabello seco puedes utilizarla una vez a la semana o cada 15 días y para cabello maltratado o dañado puedes utilizarla dos veces o una vez a la semana luego de aplicar la mascarilla en todo el cabello procedí a realizar masajes capilares con las yemas de los dedos no con las uñas para no maltratar mi cuero cabelludo me hice un mueño bajo y me puse una funda y dejé actuar esta mascarilla por 30 minutos puedes dejarla actuar de 15 minutos a 1 hora utilicé esta mascarilla en mi cabello sucio como un tratamiento pre-poo pre-shampoo antes del lavado como lo indica su nombre pero si quieres también puedes utilizarlo después del lavado aunque no huele mal pero si no te gusta el olor a huevo o a mayonesa puedes realizarla con el cabello sucio y luego te lavas el pelo con shampoo y acondicionador pasado ese tiempo procedí a retirar la mascarilla me quito la funda, me quito el moño y así luce el pelo y luego procedí a retirar con abundante agua luego de retirar la mascarilla así es como quedo el pelo miren ese cabello, esa hidratación miren que bonito esta ese pelo quedo super brilloso, hidratado, nutrido, suave, bonito, humectado y sin frizz miren la gran diferencia que hay entre este pelo y el pelo del inicio eso es todo por este vídeo si te gustó no olvides darle like compartirlo con alguien que creas que le puede hacer la ayuda y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que fueras parte de esta familia nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo